¿Qué estúpida te ves? Será ingenuidad Hay cosas en la vida que no se pueden aceptar Más estúpida serás si no sabes renunciar Hay amores tan inútiles y que hacen daño Yo fui estúpida también, estúpida como nunca Hablándole al espejo y no a la persona justa Y más estúpida serás si un día tú te rindes Ya sabes que él te habla siempre, te jura y miente siempre Y te mentirás siempre, y te engañarás siempre Porque lo ha hecho siempre, y será así por siempre Ha llegado el momento, que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no siento amor Qué estúpida tú eres, no quieres arriesgar Entre poesías soñando y así no vas a despertar Su tiempo de ironía, romperías el vuelo Tendrás que volar muy alto, para tocar el cielo Y qué estúpida te ves, siempre con excusas De estuda frente al espejo y no, con la persona justa Y por estúpida eres, hasta tú misma te mientes Él se siente satisfecho, sabes que ha mentido y miente Te mentirás siempre, y te engañarás siempre Porque lo ha hecho siempre, y será así por siempre Ha llegado el momento, que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy una estúpida Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy mi amor Una estúpida No seas una estúpida Sabes bien que te mientes Cambia hoy para siempre Sabes que ha mentido y miente Y te mentirás siempre, y te engañarás siempre Porque lo ha hecho siempre, y será así por siempre Ha llegado el momento, que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy mi amor Que le digas yo no soy amor Una estúpida No seas una estúpida Gracias por ver el video